¿Qué es la crisis habitacional? Hoy ya hay encuestas que indican que la mayor parte de la familia obrera dedica hasta el 50% de los ingresos en muchos casos al pago del alquiler, sino que también está llevando a la situación de la imposibilidad del acceso a la vivienda propia por parte de los sectores medios, de los trabajadores, millones de familias hoy solamente tienen el horizonte de ser inquilinos y como tampoco se puede pagar, dado los bajísimos salarios y la devaluación y todo lo que ya sabemos que pasa en la depreciación de los ingresos de asalariados, de jubilados y de desocupados, por supuesto, muchos de esos inquilinos que antes lo hacían en algunas zonas céntricas cercanas a su trabajo, pasan en muchos casos o al conurbano lejano para luego tener que viajar dos o tres horas para llegar al empleo o pasan a dónde, a las villas. Y cuando en las villas tampoco, porque los valores de los alquileres en las villas son enormes, porque la especulación inmobiliaria tiene una expresión especialmente importante en las villas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cada vez más se va acrecentando la cantidad de familias que van ocupando terrenos en el conurbano, muchas veces en zonas completamente inadecuadas para vivir, al lado de los basurales, en zonas inundables. Por lo tanto, tenemos una depreciación de la situación de la vida de la familia obrera cada vez mayor como resultado de este paquete de la crisis habitacional. Por eso, en este punto, abordar una regulación sobre el tema de la ley de alquileres no es más que una aspirina en el medio de una crisis general. Sin embargo, con todas estas críticas vamos a votarla a favor, porque efectivamente hay dos o tres medidas que hacen un poquito menos gravosa la situación. Pero quiero decir que de todas maneras, esto no resuelve ni mucho menos la situación de la crisis habitacional, que es parte de cómo se descarga la crisis capitalista sobre la espalda de los trabajadores. Es claro que la falta de un plan de viviendas populares tiene un basamento directo, no sólo en el sometimiento al FMI, en el endeudamiento, a donde van los recursos del país, sino que tiene mucho que ver con la especulación inmobiliaria, que es uno de los grandes elementos en que los capitalistas intentan resarcir la pérdida de ganancias en otros aspectos. Es por esto que es muy claro que vemos a las gobernaciones, a las intendencias, por ejemplo, embelleciendo los centros urbanos para reforzar esa especulación inmobiliaria y lo que le llaman la puesta en valor, que sólo tiene que ver con seguir cobrando alquileres más altos y expulsar a la familia obrera. Y sin embargo, tenemos que cuando uno en cualquier ciudad camina 10, 12 cuadras, se encuentra con la falta de urbanización, la falta de asfaltos, ningún tipo de proyección y, por supuesto, los asentamientos precarios, porque la gente vive donde puede, no donde quiere. Y a eso es a lo que se somete a millones y millones de familias en nuestro país. Por eso, vemos cómo incluso del proyecto original que defendían las asociaciones de inquilinos, se han cercenado unas cuantas cosas. Que pase de 2 a 3 años el contrato de alquiler para la vivienda es correcto, pero es claro que tendría que ser también correcto que la indexación sea anual y no semestral como se ha colocado y que integralmente debería estar ligada al incremento de los salarios. Y efectivamente no podría ser superior al 10% del salario, porque con salario ya, por debajo incluso de la línea de pobreza para la enorme mayoría de los trabajadores, efectivamente, cómo se hace para decidir entre pagar un alquiler o vivir, o comer o alimentar a la familia. Entonces, claramente, acá hay que tomar medidas de fondo, que no se van a poder tomar mientras siga imperando el lucro capitalista como criterio de organización social. Acá necesitamos un plan de viviendas populares en forma urgente, que debería ser efectivamente una de las medidas urgentes para qué? Y para terminar con parte del desempleo, para terminar con parte de esta miseria y retroceso social, y a la vez garantizar el acceso a la vivienda. En este sentido, desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, hemos hecho un conjunto de planteos de fondo que toman esta problemática. Por eso, para terminar, quiero decir que efectivamente la satisfacción del acceso a la vivienda va a ser parte de un plan de reorganización integral de la economía, y en ese tránsito seguiremos defendiendo el derecho de los inquilinos y el derecho de aquellas familias que han comprado una vivienda con los créditos UVA y que hoy está siendo sometida a un saqueo sistemático en favor de los bancos. Hay que terminar con esto, tomar medidas urgentes, y por eso llamamos a reforzar la organización de inquilinos, de propietarios bajo los créditos UVA y de todos aquellos que hoy no tienen el acceso a la vivienda, que va a ser la única forma de poder garantizarlo. Muchas gracias. Gracias, diputada.